hola qué tal bienvenidos a este nuevo tutorial vamos a crear una pequeña animación en photoshop estilo pixel art para videojuegos sprites que llaman listo pues entonces creamos este lienzo de 32 x 32 píxeles selecciono mi pincel y clic en este botón para iniciar nuestra animación ya está lista esta barra de herramientas de donde sale es un plugin llamado Alien Design 2 es gratuito y te hace muy pero muy sencilla la labor de animar en photoshop nos queda más que seleccionar los fotogramas por segundo yo clic aquí que 10 y empezamos a animar aquí vemos en la línea de tiempo este frame y aquí pasa algo como pueden observar el lienzo cambió tamaño esto sucede porque le di crear aquí animación entonces lo que va a hacer es volver a arreglar nuestro lienzo le pongo que tenga 32 x 32 píxeles recortar y vuelvo a mi miniatura aquí de canvas ya vamos a empezar a animar generalmente cuando creamos una animación en photoshop debo entrar acá a la línea de tiempo seleccionar aquí el frame después asignarle una capa después dibujar en la capa después crear otro frame asignarle la capa mejor dicho es un enredo completo pero aquí solo debemos dar clic aquí en este uno y nos genera el otro frame no tengo que hacer nada más no tengo que cambiar de layers no tengo que cambiar de capa no tengo que asignarle nada nada puedo crear aquí un layer o un grupo de vídeo aquí estos grupos de vídeos son muy útiles porque los puedo usar como layers dentro de mi animación entonces puedo hacer line art voy a hacer clean puedo bocetar debajo y en la capa de encima hacer el line art o hacerle clean a la animación aquí vemos un pequeño ejemplo el boceto está por debajo y ya el clean de la animación está en otra capa arriba no la necesito por ahora entonces la voy a eliminar voy a eliminar estos frames y esta ilustración y voy a iniciar ya hacer una animación como tal me encanta me encanta este plugin les dejo el link en la descripción para que lo descarguen y lo instalen es sencillísimo entonces no hay lío voy a iniciar ya con la animación entonces aquí lo que va a hacer es activar el papel cebolla habilitar el papel cebolla para poder ver el fotograma anterior y posterior o varios fotogramas esto se puede configurar entonces ya con este papel cebolla empiezo a dibujar lo que es un boceto esto va a ser es una animación muy sencilla simplemente para demostrarles cómo funciona el plugin voy aquí dibujando y hoy creando y eliminando manipulando los frames que son estos cuadritos morados de la línea de tiempo los voy agregando con el 1 o el 2 de mi barra de herramientas del plugin el 1 pues efectivamente nos crea un fotograma el 2 nos crea uno doble es decir de dos fotogramas de duración y voy seleccionando y desplazándome dentro de la línea de tiempo si no tengo seleccionado el frame no me lo deja editar y si no me desplazo dentro de la línea de tiempo no puedo visualizar el frame que estoy editando entonces a medida que voy creando frames me voy desplazando por la línea de tiempo el plugin lo hace automáticamente es decir cuando yo creo un frame él lo selecciona y avanza en la línea de tiempo pero pues en términos de animación yo tengo que estar volviendo y editando y modificando los anteriores o duplicando o moviendo en la línea de tiempo un fotograma hacia atrás o hacia adelante entonces como se dan cuenta aquí me desplazo en la línea de tiempo para poder visualizar la animación aquí pues la previsualizo con estos botones del panel de animación y algo que me pasó aquí al previsualizar es que se blurrea lo ven esto lo puedes habilitar acá poniendo el 100% esto es que ya no me comprime la previsualización es muy útil cuando tienes un lienzo demasiado grande y estás haciendo animación en Full HD porque el software se ralentiza un poco cuando hago previsualización en Full HD entonces lo pones al 25 y vas a poder previsualizar correctamente pero como este lienzo es tan pequeño entonces necesito previsualizarlo al 100% aquí voy a duplicar un frame y lo voy a poner al final poniendo uno vacío entre el último y el primero para hacer un in between entre el primero y el último y crear así esa ilusión del loop aquí como podemos ver tengo el último y el primer fotograma y entre los dos hago como un in un in between para generar el efecto listo aquí deshabilito el papel cebolla y previsualizo nuevamente y ya pues me gusta mucho más el resultado de esta animación esto recordemos es el boceto entonces vamos a hacer el clean vamos a mejorar esta animación y vamos a ver qué tal como les decía anteriormente lo que voy a hacer es crear otro grupo de vídeos para dibujar sobre el boceto esto es una muy buena práctica cuando hacemos animación mucho más compleja aquí en este ejemplo pude haber agregado el line art y el color sobre la misma capa pero por fines educativos pues lo vamos a hacer hacer como debe ser entonces aquí ya cree el grupo de vídeos puedo seleccionarlo y darle un poco de opacidad al grupo de vídeo del boceto y ya inicio a insertar lo que son los frames de line art que vamos viendo activo la simetría para hacer las ilustraciones simétricas y voy a ir adelantando este proceso para que el vídeo no me dure dos horas iniciamos a revisar ya la animación como tal vamos a agregándole color y si se dan cuenta siempre me desplazo y selecciono el frame no la capa si se dan cuenta no he tocado las capas en todo el vídeo si los frames es necesario que yo seleccione el frame y vaya avanzando en la línea de tiempo entonces ya vamos concluyendo nuestra pequeña animación este sprite pixel art no me queda más que invitarlos a que descarguen este plugin es súper liviano gratuito y les va a ahorrar horas y horas de animación y les va a ahorrar horas y les va a ahorrar horas y les va a ahorrar horas y me lo van a agradecer toda la vida les dejo el link en la descripción y ya que están por allá abajo visítenos visítenos en facebook en instagram dejen su suscripción no sean así denle like o dislike pero denle algo ya que hablamos de dar le vamos a dar aquí ocultar a la capa de fondo para poder exportar este gif con transparencia como debe ser ya está lista nuestra animación aquí la estamos previsualizando y para exportarla vamos a utilizar el comando control alt shift s para guardar para web y dispositivos aquí seleccionamos el formato shift para animación y aquí podemos re escalarlo si lo necesito no sé más grande para otros fines sin embargo si es importantísimo darle aquí por aproximación para que no se nos blu reen los pixeles que queden bien marcados y definidos entonces no olviden por aproximación aquí lo guardamos y listo ya está generada nuestra animación aquí de hecho la podemos ver incluida en el vídeo entonces nos vamos gracias por ver si llegaron hasta acá suscribanse por favor nos vemos cualquier duda siempre contesto ahí en los comentarios escriban escribanme no sean así no fue más chao